Muy buenos días, una excelente mañana para todos los amigos. Hoy es 11, domingo 11 de agosto del año 2019, día del Señor, día en que los católicos vamos al templo, en que vamos al encuentro de Dios, de los hermanos, para celebrar el culto agradable a Dios, la Santa Misa. Así que no te quedes sin participar de esta fiesta del encuentro con el Señor. Hoy vamos a escuchar la palabra de vida. Hagamos un breve comentario del Evangelio que nos regala la liturgia para este domingo. Tomado el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo del 32 al 48. El Señor empieza con unas palabras de ternura, unas palabras de fortaleza, de consolación. No temas, rebañito mío, porque su Padre tuvo a bien darles parte en su reino. ¡Qué hermosa revelación de Jesús! No temas, no tengas miedo, no te alejes, porque ha sido elegido privilegiadamente por el Padre Dios. ¿Para qué? Para darles parte en su reino. Por eso, en la oración del Padre nuestro, el Señor nos ha invitado a repetir, venga a nosotros tu reino. Porque ha sido iniciativa del Padre, que tú y yo, conozcamos este modo de vida y caminemos en él. Y por eso, no temas, rebañito mío, porque su Padre, tenemos un Padre. El Padre Dios, este Padre bueno, tuvo a bien darles parte en su reino. Y luego exige un camino de desprendimiento de los bienes temporales. Vendan sus propiedades, den limosna, consigan provisiones que no se pierdan, riquezas en el cielo que no se acaban. Tenemos un Padre, tenemos una invitación al reino de Dios, así que preparémonos. Cuando usted va a una fiesta, usted se prepara, usted se baña bien ese día, ¿cierto? Se echa huele, huele, busca la mejor ropa, se viste, se pone las alhajas, se peina. En fin, tantos arreglos que tú te haces para ir bien presentado a la fiesta. Pues el Señor llama de una manera diferente, porque el Señor no te quiere vestido de esa manera. La vestimenta que Dios espera es un corazón capaz de misericordia, un corazón capaz de tener desprendimiento de los bienes temporales, de los afectos, de aquellas cosas que puedan alejarnos de la vida del reino de Dios. O sea, no es la apariencia. Ante Dios no vamos con apariencia. ¿De qué te sirve una cara bonita, bella, bien limpia, bien pintada, pero una alma sucia, podrida, por la maldad y por el pecado? Así que hoy estamos llamados a pensar cómo está la belleza de nuestra alma. Porque Dios nos quiere limpios, es allí, en esa interioridad en la que podemos tener ese coloquio todos los días con el amor de los amores. Termino con esto. El tiempo realmente es corto, pero hoy está al final esta palabra. Al que mucho recibió, mucho se le pedirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Es una tarea. A veces olvidamos eso los seres humanos y los cristianos. Como sacerdotes tenemos más responsabilidad. Como religiosas tienen más responsabilidad. Como padres de familia tienen mayor responsabilidad porque tienen una custodia de una familia, de unos hijos. Como hijos tienen gran responsabilidad en el estudio, en la formación y luego cuando sean padres. Realmente al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Y finalmente esta otra frase que realmente nos ayude a vivir y a responderle a Dios, al sirviente que sabe lo que su amo quiere. Ustedes y yo sabemos que Dios quiere. Nos ha regalado unos mandamientos, nos ha regalado la palabra. Ahí está lo que Dios quiere. Y no se preocupa por hacerlo. Es decir, que vive despistado. Posiblemente confía en una falsa misericordia. Sí, Dios me perdona todo porque Él es así de bueno. Pero también Dios es justo. Y cada uno tenemos que dar razón de nuestra vida. Como dice, le darán muchos azotes. Bueno, mis hermanos, vamos a orarnos por otro. Vamos a pedirle a Dios que nos dé el don de valorar lo que tenemos, el llamado que Dios nos hace al reino de Dios. Queremos que entrar en esta morada de Dios, pero tenemos que aprender a entender lo que Él nos da. O sea, la vida no se nos da en vano. La vida se nos da para vivirla, para transformarla y para hacer que de ella sea realmente un camino diferente. Hemos pecado, sí. Hemos fallado en algún momento de nuestra vida, pero no podemos quedarnos dándole vueltas a eso que pasó. Tenemos que aprender primero a pedir perdón, a reconciliarnos con Dios, con los hermanos y a dar el cambio de vida. Por eso vamos a pedirle a Dios, Señor, conviérteme para que yo pueda dar los pasos que Tú esperas de mí. Señor, ayúdame a entender que Tú me has llamado a una vida diferente, en la que a veces no he conocido ni he comprendido, porque he vivido de una manera distante de Tu amor, porque me he dejado llevar por mis esclavitudes, por mis debilidades y he pensado que esa es la manera de vivir. Pero no. Hay una manera diferente y Dios nos la revela hoy en Su Palabra. Señor, nos conceda un domingo lleno de gozo, de alegría, de confianza y de volver a ese Padre que nos ama y nos espera. Bendiga a Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de orar por nosotros. Suscríbanse a este canal y compartan este video en sus redes sociales. Bendecido domingo para todos.